Este reclamo tiene antecedentes en febrero del año 2011. La gobernación recibió una carta que se hizo pública expresando cuál era la situación donde se pedía por el suplemento de la beca nacional que en otras provincias se paga desde hace tiempo. A comienzos de noviembre retomamos el reclamo. El 29 de noviembre pudimos tener una audiencia con el subsecretario de Salud en el Ministerio de Salud. En ese momento nos decían que esperáramos o especulaban con 10 días en el que se podía llegar a concretar la gestión del expediente. Bueno, vemos que es 10 de diciembre, 11 de diciembre ya, no tenemos una respuesta concreta. Sabemos que se ha solucionado una parte para los residentes de cuarto año y jefe de residentes. Pero lo que es el grueso de los residentes de primero a tercer año todavía estamos sin poder cobrar. Ayer la ministra dijo que se había solucionado el problema de usted. Es totalmente mentira. Puede ser que sea esta parte para los residentes de cuarto año y jefe de residentes. Sabemos, porque recién acaban de salir compañeras de averiguar, que sigue en asesoría legal el expediente, que faltan dos pasos más para luego que sea firmado el decreto y bueno, también esperar algunos días para ser notificado y los trámites legales para poder cobrar. ¿Cuánto es el monto que ustedes perciben por mes? Y actualmente 2.300 pesos. Hay un recibo de sueldo ahí que anda dando vuelta para que lo comprueben. El Estado provincial está obligado por la ley 4.853 del año 95 a equiparar el sueldo de un residente a lo que sería el mínimo de un médico que inicie la carrera profesional. ¿De cuánto estamos hablando? 5.000 pesos aproximadamente. 6.000 pesos.